Mi amigo está buscando una troca para arrastrar su bote y aquí le acabo de encontrar esa troca 2018 Foro F-150 XLT Se ve excelente Pero él anda buscando una troca de unos 5.000 Y esta no creo que estén pidiendo 5.000 Mírenla como está Esta Esta troca está bonita gente Tengo un amigo que anda buscando una de estas 4x4 Foro F-150 XLT Le vamos a agarrar el número Ahí está el número Se ve Año 2018 Aquí está Mechito Exactamente la que andaba buscando Para jalar la La trailer O O el camper que ocupas para Para acampar Acá está mirá Vengan a buscarla acá O ahí está el número Vengan a buscarla acá O O O O O O